Una variada muestra de la música y danzas tradicionales del país ofrecieron los alumnos de Kinder a Cuarto Medio del Liceo Domingo Santa María en el Hemiciclo de la Plaza Prat. La festiva actividad es el producto del trabajo formativo del primer semestre del Departamento de Educación Física del Establecimiento, que este año cuenta con una matrícula cercana a los 900 alumnos. Esta actividad es la finalización de todo un proceso formativo que lleva a cabo el Departamento de Educación Física. Esto está inserto dentro del currículum de este departamento y en el mes de septiembre, en honor a las fiestas patria, nosotros hacemos esta muestra artística cultural, en la cual todos los cursos, desde pre-kinder hasta cuarto medio, expresan su sentir artístico. Los estudiantes recorrieron la geografía musical del país, mostrando distintas áreas de la cultura nacional, de sur a norte, incluida la cultura Rapa Nui. El profesor eligió el baile costillar y tenemos que bailarlo. ¿Qué te parece participar de esta actividad? Bien, ahí presentarse en frente de hartas personas. Hace que las personas nos unamos, o sea, el curso, los dos cursos nos unimos bastante conversando, organizándonos cómo iba a ser el baile, la vestimenta, entonces fue como bastante fructífera la instancia. La actividad contó con una masiva asistencia de apoderados, que incluso criticaron algún aspecto de la actividad. Muy lindo, falta un poquito más de organización nomás, nada más, en cuanto a los asientos, tarimas para los papás, los apoderados, pero nada más, el resto todo bien, muy bonito. Es una fecha importante para nuestro país, por lo tanto corresponde que el colegio haga este tipo de actividades tan masivas para que se destaque. La actividad no solo convocó a padres y apoderados, sino que muchos transeúntes también disfrutaron de la muestra folclórica a escasas horas de iniciar fiestas padres.